Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy, muy, muy bien y como veis por el titulito de aquí abajito hoy os traigo un maquillaje veraniego en donde también voy a estar probando la paletita esta de aquí de El Hawker de Revolution que esta colección salió hace ya muchísimo tiempo pero digo, venga, cojo esta paletita que la verdad que es súper colorida y tiene unos colores súper, súper veraniegos y digo, pues venga, les hago un maquillaje tengo la otra que es la de... ¿cómo se llama? ay, ahora no me sale el nombre la de la chica, ¿vale? no sé cómo se llama que también la estaré reseñando en el maquillaje y lo subiré próximamente al canal y nada, me he hecho este maquillaje de aquí súper colorido y nada, familia que eso, que ya era hora de que os subiera un vídeo perdonadme pero como os dije estoy disfrutando del verano estoy desconectando un poquito gracias a las que seguís aquí y la gente que se ha ido pues no pasa nada, evidentemente pero bueno, va que sin más enrollamiento dentro vídeo bueno, pues como habréis visto al principio del vídeo hoy os traigo un look os voy a hacer un look veraniego pero también voy a estar probando esta paletita de aquí de Revolution que fue novedad hace muchísimo tiempo esta es la de El Hawker, ¿vale? y la verdad que trae sombras súper veraniegas la verdad, mirad trae estas sombritas de aquí y voy a hacer un look pues veraniego un look alegre y colorido y bonito y vale me voy a estar poniendo lo que es el corrector de ojeras que me voy a estar poniendo este y luego me voy a estar poniendo estos polvos de aquí que son con color y la verdad que me gustan muchísimo son de Kiko y yo estos polvos los uso muchísimo ahora en verano porque yo en verano lo que son bases de maquillaje no empiezo a sudar a sudar y a sudar y lo paso fatal así que bueno hoy lo haré todo en cámara ¿vale? tanto o sea el corrector de ojeras y ponerme los polvitos y nada con la esponjita vamos a estar difuminando y nada digo les voy a grabar vídeo porque madre mía digo ya tocaba y nada ¿qué tal lleváis el verano? ¿lo estáis disfrutando? ¿habéis ido a la playa? ¿piscina? contadme por comentarios que os quiero leer ya sabéis que luego ya cuando llegue septiembre ya estaré más a tope por aquí ¿vale? pero este año quiero disfrutar del verano pero ya os dije que siempre intentaría subiros por lo menos un vídeo a la semana ¿vale? y vale una vez que yo me he puesto lo que es el corrector de ojeras me voy a estar poniendo los polvitos voy a usar esta brochita de aquí que esta es del Primark y la verdad que oye me gusta mucho porque es muy tupidita y estos polvos pues dan color cubren un poquito tampoco cubren al 100% pero a mí me gustan muchísimo porque como os he dicho yo base de maquillaje lo que es ahora en verano pues eso que no uso y madre mía tengo ya que ir a la peluquería a cortarme el pelo otra vez porque me ha crecido muchísimo muchísimo ya toca ir a retocar la verdad también las cejas ya toca arreglarlas un pelillo no las tengo muy mal tengo algún pelillo pero ya toca ya va tocando arreglar las cejas vale una vez que tengo los polvos puestos pues ya vamos a empezar con el maquillaje que como os he dicho va a ser un maquillaje veraniego vale lo que voy a estar ahora cogiendo es esta sombrita de aquí que es así más blanquecina con esta brochita de aquí que parece que está un pelín sucia no mucho porque tengo algunas limpias y otras sucias y me tengo que poner un día y coger todas las brochas y limpiarlas todas porque madre mía primera impresión pues eso que es un poquito polvorienta pero ya sabéis que aquí lo que importa es la pigmentación y eso vamos a hacer un look así bonito de verano sencillo ya sabéis que yo siempre hago todo bien sencillo y con esta misma brocha voy a estar haciendo la transición vale perdona que es que me había vibrado el móvil y como estoy esperando una llamada pues digo no vaya a ser que me estén llamando vamos a hacer la transición y la transición me apetece muchísimo muchísimo hacerla con este tono de aquí verdecito veremos a ver que maquillaje sale así veraniego no se yo y nada hacemos la transición ya sabéis un ojo lo hago en cámaras y el otro fuera de cámaras pues la verdad que no sé si lo estaréis apreciando pero la sombra pigmenta bastante bien para ser un color así verdecito pigmenta súper bien voy al otro ojo y hago lo mismo me encanta me gusta espero que me estéis viendo bien pero con vuestro permiso voy a levantar un poco más la persiana creo casi mejor ya os digo que últimamente aquí en Ibiza los días están un poco raros hay días que hace un sol que bueno pero luego se nubla y así estamos pero lo que es frío no hace frío no hace eso está claro y con esta misma brocha que le quito el exceso de la sombrita voy a estar cogiendo para hacer lo que es la V y la V la voy a hacer con el con el rojito con este tono de aquí a pequeños toquecitos que esto tiene pinta de pigmentar bastante y vamos a hacer la V y ya sabéis que lo que hago es juntarlo con la transición un poquito wow que bonita la sombra madre mía a ver yo os digo una cosa yo por ejemplo así a la calle no saldría maquillada vale pero no sé me apetecía hacer un maquillaje así veraniego llamativo y bonito y la verdad que este tono está genial vale ahora vamos a estar aplicando otra sombrita y ahora con otra brochita eso sí vamos a coger otra brochita que puede ser puede ser puede ser esta de aquí que es bastante tupidita voy a quitar exceso y voy a estar cogiendo el tono naranja este tonito de aquí lo voy a estar cogiendo y lo voy a estar aplicando pero sin llegar al lagrimal sacudo y a pequeños toquecitos me la voy aplicando y también pues voy difuminando un pelín la verdad la verdad que las sombras pues son muy buenas de trabajar de difuminar me gusta me gusta vale quito exceso y ahora con otra brochita que puede ser una así de boli planita que voy a estar usando esta de aquí voy a estar cogiendo el amarillo saco un pelín y ya me lo aplico hasta llegar al lagrimal cojo otra vez la brochita con la que he aplicado bueno esta no era era esta de aquí con la que apliqué el naranja le voy a dar otro toquecito para que así tenga más potencia tal que así cojo otra vez esta de punta de boli cojo otra vez amarillo y lo voy a reaplicar otra vez vale y ahora lo que es en el lagrimal con esta misma brochita voy a estar cogiendo el tono azul y lo voy a aplicar en el lagrimal oh que bonito mirad que bonito es lo voy a dejar tal que así y lo que voy a hacer va a ser hacerme este ojo y enseguida vuelvo bueno pues ya tengo los dos ojos terminados y con la misma brochita esta de boli voy a estar cogiendo otra sombra para poner a ras de pestañas inferiores y que sombra voy a estar cogiendo porque todas las llamativas ya las he probado pero bueno creo que voy a volver a coger el amarillo y va a ser el que me aplique a ras de pestañas inferiores mirad que bien queda y os tengo que decir que este amarillo si que me está gustando porque es de los pocos que tengo en una paleta que pigmente limpio la brochita de boli otra vez y quiero difuminar el azul este un pelín más porque lo veo muy muy comporte ahora sí y aquí también vale pues los ojos los dejaría tal que así me voy a estar aplicando máscara de pestañas que voy a estar usando esta de aquí que es de essence la eye ace on me 95% reciclable y el cupillón es así es bastante finito y no está mal la verdad y nos vamos a poner la máscara de pestañas que esta máscara de pestañas la verdad que me gusta mucho también no está nada mal y ahora el otro y si escucháis el ruido si tengo el aire puesto porque si no no hay quien grave sin el aire con esta calor que hace vale ahora me voy a poner en la línea del agua el lápiz este negro que este es de The Balm tal que así por darle un toquecito y este menos mal que no es tan cremoso como el otro de Weibo me voy a poner ahora un poquito de iluminador también vale a ver si encuentro una brochita para el iluminador esta no esta no me gusta será por brochas porque la verdad que tengo bastantes pero no sé cuál usar pues mirad voy a limpiar esta y usar esta usar esta así chiquitina y me voy a estar poniendo que tono me voy a poner me voy a poner este tono de aquí este este tampoco quiero cargar mucho el maquillaje de iluminador este de aquí también lo voy a poner un pelín aquí tal que así voy a estar aplicando el colorete este de aquí el candy blush el que suelo usar casi siempre porque quiero ver si lo termino con esta brochita de aquí de mofeta y no sé que la verdad que este colorete pues me gusta bastante como queda y mirad que lo uso le doy un tute que bueno pero es que no se termina nunca y ahora me voy a estar aplicando el labial que me voy a poner el candy rock este de aquí y disculpadme porque no sé de qué marca es es este rosita de aquí y me lo voy a estar aplicando un tute así quedaría el maquillaje deciros que este labial me super encanta este lo suelo usar muchísimo ahora en verano así quedaría este look veraniego super colorido super alegre os lo voy a enseñar más de cerca y nada pues eso hemos estado usando la paletita esta de aquí que la verdad que me ha gustado muchísimo os voy a hacer así por encima algunos swatches vale para que veáis como es la paleta este blanquito voy a coger el amarillo y puedo coger el rojo y puedo coger el moradito vale mirad por aquí os dejo algunos swatches de la paleta la verdad que pigmenta super bien y a mi me ha gustado muchísimo o sea muy pero que muy recomendada os la recomiendo bastante no sé si sigue a la venta yo la cogí creo que fue en las navidades la cogí en Druni cuando fui a Barcelona si no voy equivocada y la cogí y dije pues me la llevo creo que estaban en bajada de precios si no estoy equivocada no sé si voy muy muy así no sé si voy muy acertada pero sé que la cogí en Druni en Barcelona cuando fui en navidades así que nada familia que lo que os digo siempre que si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito para arriba por aquí abajito os podéis suscribir que se me traba la lengua os podéis suscribir al canal que es totalmente gratuito y youtube no te va a cobrar nada también te invito que por aquí abajito actives la campanita para que así youtube te notifique de cada vez que yo suba un vídeo y ya de paso si te apetece déjame un comentario dime si tienes la paleta si te gustaría tenerla si te la vas a comprar si te gustan los tonos si te ha gustado el maquillaje lo que tú quieras déjame un saludo un emoticono que me ayudas muchísimo porque así youtube me recomienda a más gente y ya de paso María es un gran favor si compartes mi vídeo con tu tío con tu tía con tu primo con tu prima con tu padre con tu madre con quien tú quieras o simplemente por tus redes sociales y lo que os digo siempre familia solo nacen héroes en tiempos de guerra y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego os quiero adiós chau